Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Zia Javin. Desde 2023, los avances en la tecnología de inteligencia artificial generativa han acelerado notoriamente el proceso de desarrollo de la IA. Estas nuevas tecnologías han despertado la imaginación de ciudadanos de todo el mundo sobre los futuros modelos de vida y han proporcionado nuevas herramientas y oportunidades para la innovación en diferentes sectores. Cualquier revolución tecnológica siempre está acompañada de riesgos y desafíos. Por ello, la gobernanza nacional y global de las tecnologías de inteligencia artificial ya ocupa un lugar importante en la agenda de muchos países y organizaciones internacionales. En nuestro programa de hoy, profundizaremos sobre este tema de un futuro ya más cercano. En el estudio nos acompaña Gabriel Salcado, periodista de CGT en Español. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Hola, Javin. Un gusto siempre estar aquí. Muchas gracias. Cabe mencionar que Gabriel es un gran aficionado de la tecnología y de inteligencia artificial y ha seguido durante el largo tiempo sobre el tema. A comienzo, quería decir que a lo largo de este último año o desde el año 2023, la inteligencia artificial ya se ha convertido en un tema muy cantante de discusión. Sobre todo, la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿podría explicarnos de qué se trata exactamente la IA generativa? Bueno, recuerdo que la última vez que estuve aquí, el año pasado, recién había salido ChatGPT y era una revolución en el sentido de que era el primer chatbot con el que uno podía interactuar y generaba texto por sí mismo. La inteligencia artificial generativa es justamente sistemas que emulan de alguna manera el entendimiento humano y a partir de instrucciones sencillas o incluso de una conversación interactiva con un ser humano, generan un producto nuevo. Por ejemplo, en el caso de GPT, como habíamos hablado el año pasado, es texto, pero a partir de la revolución que inició GPT o que de alguna manera continuó porque es un área de investigación que viene desencadenándose hace muchísimos años, décadas, también empezaron a surgir generadores de inteligencia artificial, de música, de videos, de imágenes y de todo tipo de contenidos que van sumándose a esta nueva tendencia. Claro, claro. Entonces, yo creo que a lo largo de este último año hemos visto que con la inteligencia artificial generativa podemos hacer cada vez más cosas, más cosas que no imaginábamos. Entonces, mucha gente también está interesada en qué forma esta nueva tecnología va a impactar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra educación. ¿Cuáles pueden ser las influencias, los impactos? Bueno, sin dudas que esta nueva tecnología va a revolucionar nuestra forma de interactuar con la realidad en general y, bueno, sobre todo para los que trabajamos en la economía del conocimiento, va a tener impactos incalculables. En 1950, cuando recién comenzó esta tendencia de investigar sobre la inteligencia artificial, un matemático muy famoso, Alan Turing, propuso lo que se llama la prueba de Turing. La prueba de Turing tiene que ver con una especie de examen o evaluación para ver la calidad de una inteligencia artificial. Un juez humano interactúa a ciegas con una inteligencia artificial y con un ser humano. Y si no puede distinguir cuál es humana y cuál es artificial, habría pasado la prueba de Turing y eso se le llamaría una inteligencia artificial general. En este caso, te propongo que seas nuestro juez de la prueba de Turing. Yo estuve investigando bastante y probando distintas herramientas de inteligencia artificial y, por un lado, le pedí que nos generara un texto, una canción, un texto de una canción para nuestro programa. Por otro lado, junto con este texto, le pedí que generara la música y, por último, pedí que generara varios videos alusivos a esta música. Así que me gustaría que veas y que pruebes a ver si puedes distinguir si realmente es humana o si es una inteligencia artificial. Claro, claro. Entonces, vamos a escuchar un poco sobre esta música creada por Gabriel con las plataformas de IA Generativa. Ok, vamos a escuchar. ¡Gracias! Wow, increíble, ¿eh? No me digas que no tiene ninguna experiencia o no tiene ningún fundamento, base de composición. Realmente, lo único que hice fue darle distintas instrucciones a la inteligencia artificial para que vaya generando el estilo que yo quería y siempre la tendencia en estas interfaces de inteligencia artificial es que te van dando opciones, te va permitiendo seleccionar, me gusta más esta, me gusta más la otra. Se puede regenerar el contenido y cada vez que genera un nuevo contenido se genera con distintas variaciones. Hay uno de los problemas de la inteligencia artificial de hoy o de las interfaces de la forma en las que las usamos, que es que justamente uno no puede hacer pequeños cambios, sino que directamente lo que uno puede hacer es regenerar toda la instrucción otra vez. Este es uno de los grandes desafíos que está experimentando la inteligencia artificial ahora. Muy bonito, muy bonito la música y creo que ahora como una persona puede hacer el trabajo de compositor, autor musical, cantante, cantante también, ¿no? Y por mis limitadas como nivel de conocimiento sobre la música, me parece ya, ya alcanza a un nivel profesional, por lo menos para mí me gusta la melodía y tanto las letras como las melodías. Entonces, es decir, todas estas imágenes, las músicas, las letras fueron generadas por ya. Todo fue generado por inteligencia artificial. Lo único que tiene un ingreso humano es justamente lo que yo le dije, que te lo puedo decir porque lo guardé para compartirlo. Le dije a la inteligencia artificial, le pedí, escribe la letra de una canción en español con versos y estribillos que hable de un programa de televisión llamado Diálogo en el que Yaya Pin y Gabriel hablan sobre la inteligencia artificial y su impacto en el mundo. A partir de esto, la inteligencia artificial primero generó la letra y después generó la música. Claro, nosotros también hemos creado una historia, es que una canción creada especialmente para este programa y para una edición de este programa, para nosotros los dos. Ok, entonces yo creo que esta canción también genera unas preocupaciones. Es la preocupación sobre la posibilidad de sustitución de algunos puestos de trabajo por IA, porque mira, la creación, composición de música y también creación de unas pinturas, de unos vídeos. ¿Cómo ve esta preocupación? O sea, ¿qué es lo que necesitamos preparar para la posibilidad de llegada de ese día? Bueno, sin duda que esta nueva tendencia va a cambiar cosas, va a sustituir tareas. Como todas las nuevas tendencias importantes cuando surgen estos nuevos tipos de tecnología, están los que son muy paranoicos e intentan detener el avance y creen que a partir de estas tecnologías se va a deteriorar la calidad de vida del ser humano, se van a perder puestos de trabajo y demás. Están los súper optimistas que creen que esta tecnología va a resolver todos los problemas de la humanidad de una manera rápida, fácil y sin esfuerzo. Y después tenemos todos los grises entre una posición y la otra. Yo particularmente siempre digo, cuando tengo estas conversaciones sobre la inteligencia artificial, incluso con creadores, con músicos, con artistas, con programadores, yo siempre digo que es importante practicar el escepticismo educado. ¿Qué quiere decir esto? Son tres palabras. Practicar el escepticismo educado. En primer lugar tiene que ver con la parte de practicar, es decir, estar en contacto con estas tecnologías para uno seguir la tendencia de los tiempos, seguir la tendencia del desarrollo y darse cuenta, a partir de esto, de cuáles son las limitaciones y cuáles son las potencialidades. Tenemos que tener un cuestionamiento crítico sobre las tecnologías. No aceptar la información que nos llega de manera ciega, ni tampoco descartarla como si fuera inútil. Es decir, tener una información, una actualización constante respecto de cómo va avanzando. Por otro lado, buscar la evidencia, ir a la fuente. El desarrollo de la inteligencia artificial, lo que estoy viendo yo como tendencia y como característica, es que está siendo desarrollada en principio por compañías muy pequeñas, con un fundador y algunos programadores o pocos programadores, pocos científicos, muy diseminado, pero que reciben inversiones de grandes empresas y de grupos de interés muy importantes para que desarrollen estas tecnologías. Entonces, es muy importante ir viendo cuáles son las que van alcanzando estos hitos en la producción de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la canción que escuchábamos antes, la inteligencia artificial Zuno es la que yo usé para hacer esa canción y es la que yo creo que está más avanzada hoy porque no solo puede producir la música, sino que también genera una letra muy clara y las voces son muy claras cuando uno escucha esa canción. Por otro lado, hay que tener siempre la mente abierta. Es decir, es evidente que nuestra vida va a cambiar a partir de la inteligencia artificial. No podemos evitarlo. Entonces, hay que tener una mente abierta y ser optimista y pensar cómo uno también se posiciona frente a este cambio, cómo uno aprovecha las ventajas de este cambio. En este caso, por ejemplo, yo me puedo convertir en productor musical. Y por otro lado también, y el último punto de esto de practicar el escepticismo respetuoso o el escepticismo educado, es justamente ser respetuoso con todas las posiciones. Yo creo que hay valor tanto en los escépticos radicales que creen que hay que detener el progreso de la inteligencia artificial, como también creo que hay valor en los que son absolutamente optimistas y creen que esto va a resolver todos los problemas. Creo que es importante convertirse como un agente de intermediación entre estas dos posiciones y poder valorar los puntos de cada una, no solo para promover el bienestar personal y ubicarse bien en el futuro próximo, no solo del trabajo, sino de la vida, sino también como una cuestión social, como un bien social, promover la discusión en todos los sectores de la sociedad. Claro, claro. Yo creo que en este momento para nosotros no tenemos otra opción que experimentarlo, conocerlo, tratar de conocer lo máximo posible la nueva tecnología y esto nos ayuda a adaptarnos de los cambios, lo temprano posible. Pero algo más serio, porque pues esta preocupación sobre la sustitución del puesto de trabajo puede ser una cosa no tan seria, pero hay otra cosa realmente muy seria, es la proliferación de información falsa con el desarrollo de la tecnología TIA. Ahora ya podemos ver en internet muchas informaciones falsas, falsificadas. ¿De qué manera podemos mitigar estos reales riesgos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, estoy primero totalmente de acuerdo. Estamos en lo que muchos llaman que es la era de la desinformación, en la cual la verdad está en disputa todo el tiempo. Los distintos medios de comunicación han perdido mucha credibilidad, muchas veces se cree lo que aparece en las redes sociales con muy pocos fundamentos, donde no se aclaran las fuentes. Entonces esto obviamente genera preocupaciones, no solo a la sociedad civil, a las personas que tienen que informar realmente, a los periodistas que quieren hacer un trabajo serio, sino también a los gobiernos, a las instituciones de seguridad. Genera realmente una amenaza este desarrollo de la inteligencia artificial. Y lo podemos ver muy simple. Hoy en una mañana yo pude crear una canción, por ejemplo. Pero en esa canción yo me aseguré de que la persona que cantaba fuera realmente artificial. Pero por ejemplo, con inteligencia artificial uno puede emular voces de otras personas y emular conversaciones que realmente no se tuvieron. Entonces, sin dudas que hace falta el desarrollo de un marco regulatorio y normativo robusto con respecto al uso de la inteligencia artificial. En primer lugar, están siempre en el foco las empresas que generan las cuestiones de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay grupos que lo que están buscando es que estas empresas estén obligadas a marcar o etiquetar que todos los contenidos que sean generados a partir de estas plataformas aclaren todo el tiempo y sin dudas, indudablemente, y que no se puedan remover esas etiquetas de que son contenidos creados con inteligencia artificial. Por ejemplo, en los casos de los videos, ahora escuché una conferencia que hubo un subforo que hubo en el último foro POAO para Asia, que se celebró en la provincia de Jainán. Escuché que hubo un foro sobre inteligencia artificial en el cual uno de los participantes planteaba, por ejemplo, que la inteligencia artificial generativa de videos tuviera siempre como un filtro de color por delante del video para que todas las personas se acostumbraran a que si un video tiene ese filtro de color significa que es falso. En este sentido, hay muchos proyectos, porque hay otros más optimistas con el uso de la inteligencia artificial que piensan que ese tipo de filtros lo que haría en realidad es desembellecer o restarle valor estético a las composiciones con inteligencia artificial. Entonces, es una discusión que hay que tener respecto de las normativas y los marcos regulatorios. Por otro lado, yo creo que también es fundamental el rol de las universidades y el rol de los pensadores, sobre todo lo que tiene que ver con el estudio de la inteligencia artificial y su impacto ético en la sociedad. ¿Cuál debe ser la ética en la cual utilizamos estos mecanismos? ¿Cómo promover el pensamiento crítico respecto de cómo usar la inteligencia artificial? Y por otro lado, también de la mano de la educación, de la mano de las universidades, de las escuelas, ofrecer capacitaciones en habilidades digitales y de pensamiento crítico y, por ejemplo, de identificación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día, en realidad es muy sencillo darse cuenta cuando una imagen fue creada por inteligencia artificial, si uno presta atención en ciertos detalles. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa de imágenes, en las manos, todavía no se ha perfeccionado el algoritmo para que las haga correctamente. Entonces, muchas veces pasa que si uno presta atención a las manos, tienen seis dedos o están puestas en posiciones extrañas, porque evidentemente son cuestiones difíciles de regenerar. Y bueno, sin duda también, generar campañas de concientización, de que la inteligencia artificial existe. No ser negacionista, no negarlo, es un problema que viene y que se va aumentando con el tiempo. Entonces, es importante que el rol que justamente cumplimos desde aquí, por ejemplo, de generar conciencia sobre que estos algoritmos existen y que están ahí fuera, digamos. A mí me hace acordar también un poco al momento en el que surgió o se popularizó el uso de Photoshop. En ese momento parecía que ya nadie iba a creer nunca más en una fotografía que apareciera de manera digital o en un periódico o en una revista. Y en realidad lo que pasó fue que los periodistas o los difusores de información con mayor reputación se basaban en su reputación, o todavía se basan en su reputación, para que su público les crea. Es decir, la veracidad, la credibilidad de las personas que difunden la información es cada vez más importante. Digamos, el surgimiento de Photoshop en su momento y de la capacidad de alterar imágenes digitalmente no eliminó de ninguna manera la credibilidad de las imágenes en sí. Simplemente que ahora uno está más atento a mirar de dónde viene la información, cuál es la fuente y si fue alterada digitalmente o no. Claro, claro. Yo creo que el desarrollo tecnológico siempre avanza hacia el mismo rumbo, no podemos detenerlo. Pero lo que tenemos que hacer es, por una parte, mediante las legislaciones, las normas, los sistemas más completos de supervisión, incluso las nuevas tecnologías, para garantizar que estas nuevas tecnologías sean bien utilizadas para mitigar y evitar los riesgos que pueden producir perjudicaciones a nuestra sociedad, a nuestra vida. Eso es importante. Y otro tema muy importante es que todos estamos esperando la llegada de la Cuarta Revolución Industrial y creemos que la inteligencia artificial formará una parte muy importante de esto porque, en cierto sentido, esto va a cambiar o traer revoluciones, traer cambios enormes para nuestro desarrollo industrial. ¿De qué forma? Estoy de acuerdo. Todavía estamos un poco a la expectativa sobre cómo la inteligencia artificial generativa va a afectar, por ejemplo, a las cadenas globales de suministros o a las fábricas, cómo se va a insertar en las fábricas. Sin dudas que hay tres áreas en las que se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto importante. Estas tres áreas son, por un lado, el desarrollo de las nuevas energías o de las energías verdes. ¿Y por qué es tan importante o cómo uno puede vincular el tema de la inteligencia artificial con la cuestión de las energías verdes? Y una cuestión fundamental es la siguiente. La inteligencia artificial, para funcionar, requiere de un poder de cómputo que excede enormemente cualquiera de las otras tareas normales que nosotros usamos con la computación. Entonces, está siendo fundamental que empiecen a producirse nuevos centros de datos solo para computar operaciones de inteligencia artificial. Utilizar estos mecanismos, estos software, estos algoritmos no es gratuito al ecosistema, sino que se necesita cada vez más energía, cada vez más tecnología de chips y demás. Entonces, es fundamental que continúe la revolución ecológica, las nuevas energías, las energías verdes, nuevas formas de producirlas. Por otro lado, tenemos la cadena global de suministros. Las inteligencias artificiales son muy capaces, sobre todo las generativas, son muy capaces, por ejemplo, de predecir tendencias. Entonces, esto puede ser útil a empresas para saber, por ejemplo, que en determinado lugar, debido a las tendencias que aparecen en redes sociales por un análisis de datos importantes, fijémonos cómo, por ejemplo, la tecnología de macrodatos se integra con la inteligencia artificial, puede, por ejemplo, requerir más demanda de determinado producto. Entonces, la empresa ya sabe, a partir de sus mecanismos de inteligencia artificial, que necesita enviar productos a determinada zona. Y la tercera, tenemos entonces las tecnologías verdes, la cuestión de la cadena de suministros y el internet industrial, que es fundamental también, que es la aplicación de internet en las cadenas industriales, en la planta. Esto no solo se vincula con lo que uno puede imaginar, como por ejemplo la robótica y la utilización de inteligencia artificial para perfeccionar cada vez más la eficiencia y la productividad, sino también para integrar múltiples cadenas de suministros y de producción, para poder integrarlas a nivel global. En este sentido, es súper importante también la cooperación internacional para permitir que, por ejemplo, la seguridad de los datos, cuando van entre fronteras, cuando van entre servidores, la misma seguridad entre empresas, cuando hacen cooperaciones internacionales, por ejemplo, de producción o de envío de productos y demás. Claro, claro. ¿Y qué papel está jugando China en este... esta oleada de desarrollo de nueva tecnología, de inteligencia artificial? ¿Y de qué manera este país puede aprovecharlo para formar su nueva fuerza productiva? Bueno, sin duda es que China, bueno, es la segunda economía del mundo primero. Es decir, que en cualquier tipo de revolución tecnológica o de revolución industrial, de acá en adelante va a tener un rol fundamental. Lo que a mí me llamó la atención este año fue que después del periodo político de las dos sesiones, surgió este concepto de las nuevas fuerzas productivas de calidad. China a partir de ahora va a promover el desarrollo de alta calidad y de las nuevas fuerzas productivas de calidad. Y justamente cuando China habla de las nuevas fuerzas productivas de calidad, de lo que está hablando directamente es de nuevas formas modernas de integrar la producción industrial y la economía y de fomentar el desarrollo económico con la implementación y la aplicación absoluta de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es una nueva fuerza productiva de calidad y es una de las más importantes. Primero por su incipiente desarrollo y segundo por su enorme potencialidad para todos los aspectos de la vida. Y de hecho China es uno de los países que más ha empezado a implementarlo directamente. Por ejemplo, hemos visto múltiples pruebas de vehículos de conducción autónoma que se benefician de las tecnologías de inteligencia artificial enormemente. Incluso ciudades que han empezado a implementar la inteligencia artificial para promover la eficiencia energética, saber en qué momento, por ejemplo, utilizar el alumbrado público o distintas otras funciones propias de la gestión urbana. La gestión de residuos puede ser ampliamente potenciada por la inteligencia artificial. Y bueno, por otro lado, China es uno de los mayores centros comerciales del mundo y la inteligencia artificial puede ayudar al comercio en múltiples maneras. No solo a partir de lo que hablábamos antes de la irrupción de las cadenas logísticas, sino también, por ejemplo, de la misma comunicación. O sea, cómo en China distintos idiomas pueden combinarse, distintas empresas con distintas procedencias, pueden hablar a través de mecanismos de inteligencia artificial para usarlos de traducción, de interpretación. Además de esto, bueno, por supuesto que la cuestión de los contenedores, la industria naviera de China también es una de las más importantes del mundo y se beneficia muchísimo de la inteligencia artificial. No solo, por ejemplo, cómo pueden predecir las condiciones meteorológicas en las distintas rutas del mar, sino también predecir, por ejemplo, una variación de costos a partir de determinados factores que quizás al ojo humano son invisibles, pero que la inteligencia artificial los puede detectar a partir del reconocimiento de patrones. Sí, claro. Ahora, un tema muy importante y muy llamativo es la cobernanza global de la inteligencia artificial. Recordamos que en octubre del año pasado China planteó la iniciativa global para la cobernanza global de la inteligencia artificial. Y después, en marzo de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas también probó la primera resolución global sobre la inteligencia artificial. He dado cuenta de que ambos documentos mencionan la importancia de cerrar la flecha digital. Es decir, es importante garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y normas para el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial en todos los países y prestar apoyo a los países sin desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es fundamental la cuestión de la brecha digital y no solo se vincula con la iniciativa global para la gobernanza de la inteligencia artificial, sino que se inserta directamente en otra de las iniciativas fundamentales de China, que es la iniciativa de desarrollo global. La brecha digital es una causante de la desigualdad económica en el mundo, directamente. Por ejemplo, no todos los países en desarrollo tienen pleno acceso a Internet. Hay una brecha enorme en la velocidad de acceso a Internet de los países desarrollados con los países en desarrollo. El sur global, por así decirlo, no está participando activamente del desarrollo de la inteligencia artificial y los países desarrollados nuevamente van a aprovechar esta nueva revolución digital, estas nuevas tecnologías para ampliar la desigualdad con respecto a los países en desarrollo. Entonces, cerrar la brecha digital y garantizar la igualdad de derechos es fundamental para que todo el mundo pueda beneficiarse de esta nueva revolución industrial y no vuelva a pasar lo que viene pasando con las anteriores revoluciones industriales, en las cuales lo que se hace es ampliar las brechas de ingresos económicos entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Entonces, para cerrar esta brecha digital, no solo es fundamental promover las inversiones y la ayuda al desarrollo, que es algo que China viene promoviendo no solo a nivel multilateral, sino a partir de la iniciativa de la franja y la ruta y a partir de acuerdos bilaterales, de nuevos tratados, por ejemplo, de libre comercio, que incluyen transferencia de tecnología, por ejemplo, el último que se firmó con Ecuador, sino también fomentar la competitividad, fomentar los intercambios de personal y fomentar la transferencia de conocimiento para que los países en desarrollo también puedan empezar a participar mejor, darles un lugar en la mesa, porque sin duda que la gran mayoría de la población global están los países en desarrollo. Y ese es personal, justamente hablábamos antes de la necesidad de reeducar a la fuerza laboral, la necesidad de fomentar programas de educación digital o de educación en las distintas nuevas tecnologías para poder insertarse en el mercado laboral, porque de otra manera vamos a seguir profundizando la desigualdad económica, que además de ser importante por una cuestión ética, también es importante porque el mundo en desarrollo es la mayoría del mundo en realidad. Claro, si podemos aprovechar bien estas nuevas tecnologías, a lo mejor podemos alcanzar las metas que desde hace décadas hemos establecido para disminuir las presas de las oportunidades entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo menos desarrollados. Los niños pueden lograr igualmente educación de alta calidad, etc. Por eso yo creo que es suma importancia aclarar estos principios antes de la llegada completa de esta época de emergencia artificial. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias a ti, Chapin. Siempre un placer estar. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un tema muy valioso porque la llegada de esta época es visible y tenemos que discutir para garantizar la seguridad y el beneficio para todo el pueblo de la tecnología. Bueno, yo creo que al final del programa queríamos invitarles a escuchar la música creada por Gabriel con la tecnología de inteligencia artificial y con esto terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias. Hasta la próxima emisión. Diálogo es la ventana al mundo virtual. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.